Buenas, buenas. ¿Cómo dice? ¿Qué les va? A ver, espero que esté todo bien, que el audio esté bien, que el video está bien, porque venimos de unos streamings bastante complicados. Ahí está la banda. Me mandaron acá por línea baja. Ya acá hay una gente viéndonos, ahí tomando una cervecita. Razor, que me mandó ahí. Estamos acá firme, atrás de la compu me mandó. ¿Qué haces, Polak? ¿Todo bien? Totalmente. La ansiedad ahí esperando el flipper a full, ¿no? Esperemos que venga rápido, che. Igual, nada, ya me... La barrita antes en tránsito estaba a la mitad, ahora está al en medio. Eso debe ser bueno. Queremos ese flipper. Y después, Polak, prepárate porque va a salir un streaming entre nosotros dos hablando de flipper. Tenemos que mostrarlo, robar dos o tres autos para demostrar que funcione y nada, hacemos eso. Noche de ciberdelitos, justamente, ¿no? Así que, bueno, Mico, ¿qué haces? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, vine a escuchar un poco de música. Obvio, la mejor música al principio, ¿no? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ahí la música va delantera. Iba a poner esta, la de Fuse View, pero no quería seguir estirando la entrada. Aparte, nada, hoy tenemos invitado, así que tampoco quiero extenderlo mucho porque, nada, no vamos a terminar a las 3 de la mañana, ¿no? Después, ah, tenemos nuevo o nuevo Polo. Así que, muchas gracias, M. Valeska. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué dice el chat más abajo? Lo importante es que Brian esté bien. No sabemos si Brian está bien, pero creemos que sí. Alta música, dice Nico. Bueno, me alegro, me alegro que te haya gustado. Siempre con la mejor calidad, ¿no? La música. Ya algún día cambiaremos, pero, bueno, nada, me tengo que poner a hacer un playlist nuevo y todo eso lleva tiempo. Aparte, la presentación con Brian la terminamos ayer cortando clavos como a la una de la mañana. Después igual vamos a contar. Shipment under processing and destination sorting center. Bueno, bien. A mí no sé si ya me lo tengo en eso, ¿eh? Me parece que no. Porque hoy entré y decía en tránsito. Estaba en el mismo, me parece. Pero, ¿viste que abajo hay unos detalles? Pero, bueno, nada. Esperemos que llegue rápido. Lo único que esperamos. Che, ¿me confirman que me están escuchando bien? Que no los estoy saturando y que no está ese sonidito de la otra vez que nos volvió loco. Que después, cuando edité el video para subir a YouTube, lo escuché y... Nada. Hay forma de borrarlo porque lo que haces es invertir la onda, se escucha bien. Gracias, ahí. Invierto la onda, lo pego arriba de todo el audio y se solucionaba. Pero el problema es que en algunos momentos aparecía y en otros no. Entonces, el problema de eso es que como no era continuo, en los momentos que no aparecía, iba a quedar. Porque estaba la onda invertida. Así que nada, no lo pude hacer. Pero bueno. ¿Y se ve bien? Ya que se escucha bien, ¿se ve bien? Creo que hoy no tenemos delay, ¿no? A ver. El aplauso es fundamental. Veo la sincronización ahí con todo. Así que bueno. Pairomico, bienvenido. Bueno, se escucha bien. Gracias. ¿Qué hace, Tincho? Buenas. Va cayendo gente al baile, ¿eh? Espero que Brian no se sienta intimidado con tanta gente. Ah, ni que fuéramos 500. Ojo, ¿eh? En cualquier momento podemos llegar a hacer. Aunque no sé si tanta gente le interesa la seguridad. Pero la idea de estos streamings justamente es eso, ¿no? Así que todos y todas nos interesemos un poquito más por cuidar esto. Les tiro un dato. Salió en Netflix, si no lo saben, el hombre más odiado del mundo. El hombre más odiado del mundo trata sobre un ciberdelincuente. En realidad, no sé si es ciberdelincuente. Es un criminal que lo que hacía era poner una página para que suban fotos de otras personas. Y, ¿cómo se llama? Y esas personas, la que subía la foto no era la dueña de la foto. Entonces era lo que le llaman la pornovenganza. Nada, es una serie tipo documental interesante. Ese Martín es quien yo creo que es. Sí, es quien yo creo que es. Que en realidad crees vos. Así que, sí. Hablando vos acá, ciberdelincuente. Ya empiezan las agresiones. El ciberbullying también. Así que, tan terrible acá el chat. Es que, hagan eso, hagan eso que me genera. Si hacen eso, después se va corriendo a la bola. Y, ¿vieron cómo es las cosas? Las cosas, los programas, los documentales y todo eso no lo ve nadie. Pero Real a las 4 de la tarde tiene 32 puntos de rating. ¿Por qué? Porque hablan boludez y discuten cosas. Bueno, acá si me empiezan a generar discusiones en el chat, buenísimo. Después salimos por todas partes. Así que, bueno, nada. Como siempre, muchas gracias a todos y a todas las que se sumaron. Esta noche vamos a estar con Brian. Ahora ya le vamos a dar el pase para que se presente. Y vamos a estar hablando de un poco de ciberdelitos, cibercrime, un poquito de todo. No es una charla, precisamente. Es algo que hace Gaby. Bienvenido, buenas noches. Es algo más distendido. Obviamente hay unas PPT, porque armamos unas PPT. Pero la idea no es leer la PPT, sino de tenerla como referencia para sacar temas. Como siempre, estaría buenísimo que el chat esté activo. Entonces estés preguntando cosas y podemos ir hablando de esas cosas, obviamente. Seguramente quien más va a hablar acá es Brian, que es el experto. Yo solamente soy el streamer que sabe poco. Pero bueno, estamos acá bancando la parada. Y que Brian se vino y se sumó esta noche. Así que bueno, a ver. Vamos a ver si no hago cagadas. Y le puedo dar el pase. Brian, a ver, desmuteate. A ver, pasamos la escena. Sí, tenemos la escena. Bien. Tenemos la escena. Dice tu nombre. Sí. Porque ayer me di cuenta que decía el nombre de otro invitado. Así que ya estamos. Bien, bien. A ver, vamos a hablar de vuelta. Porque me parece que te tenía muteado yo. Bien, a ver si me escuchan. ¿Lo escuchan a Brian? Ahí tincho. El tincho que vos sabés. Está diciendo Brian. Perfecto. Sí, sí, se escucha. Me transmite básicamente porque no lo estoy viendo en vivo. Así que para evitar, digamos, que se genere un problema. Pero después lo veré en YouTube. Está bien. Sí, sí, sí. Después lo editamos un poquito. Le ponemos la entrada a la salida y lo subimos. Así que el chat, ¿lo estás pudiendo ver o te lo voy leyendo cualquier cosa? Tírame la lectura de él. Bueno, acá en el chat te aman todos. Dicen Genio Bra... No, mentira. Todavía no pusieron. Todo de 10. Fuerte y claro. Bueno, funciona como motivador. Entonces después cuando lo veo en YouTube digo, ah, mirá, me cagó. Pero no importa. Bien, bueno. Bueno, entonces te miento. Genio, el que sabe más de cibercrimen y ciberdelitos del mundo. Ah, mirad las cosas que pone este chat. Así que bueno. Bueno, Brian, nada. Te doy un espacio. Te querés presentar porque a mí ya me conocen. Ya hablé un montón de boludeces en este canal. Así que ya me conocen. Yo no me voy a presentar. Así que si querés, te doy espacio. Presentate más allá de tu nombre, ¿no? Igualmente siempre podés tener algún seguidor nuevo. Así que no está mal siempre hacer una presentación previa. Claro, que vayas a la blog de Zepa y ahí está todo. No pasa nada. Bueno, en mi caso, a ver. Para los que están acá, que todavía no me conocen. Vengo de trabajar ya varios años en el ámbito del cibercrimen. Todo lo que es la investigación digital. Todo lo que es SOCIN. Digamos que empezó a entrar bastante en auge ahora. O por lo menos se nombra bastante. Ya lo vengo haciendo desde hace varios años. Además, con respecto, bueno, trabajé anteriormente en la policía. Hoy me dedico a otra cosa dentro del ámbito de la ciberseguridad. Pero es lo que me trae, digamos, a haber trabajado. Sobre todo, haber ayudado varios años también a distintas ONG en lo que respecta a concientización digital. A trabajar con los niños. A trabajar distintos delitos, digamos, que afectan a la comunidad en general. Entonces, la idea es abordar un poco esto. Como para empezar a generar una charla. A ver, que voy a silenciar. Perfecto, perfecto. Sí, el teléfono. A ver, yo también. Listo. Ahí Juarte dice, lindo guacho. No sé si es para vos o para mí. Pero yo te leo textual literal. Esto es verdad. Y Polan dice, nada que lo SIN no solucione. Claro, de lo que íbamos a nuestras presentaciones. Un poquito de SIN lo encontrás, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver con estas charlas? Sí, a ver, en parte tiene que ver, ya vamos a ir entrando, un poco esto, ¿no? De la información que tenemos a nivel público. Así que, nada. Bueno, si bien yo no lo estoy leyendo, la idea es que no sea un monólogo, tanto ni mío ni de parte de CEPA. Totalmente. Que participen, CEPA me transmite y vamos haciendo una interacción. La presentación está ahí para que observen, básicamente, pero la idea es conversar un poco sobre esto y que se traten de llevar lo que más puedan. Bien. A ver, para qué pasó la presentación. Lo que sí, me disculpo de antemano porque todavía el cobicho me dejó ahí bastante lesionado. Así que por ahí tengo los ataques de todos de la nada. Sí, pobre Varian, quedaste medio medio ahí. Pero bueno, nada. Está todo perdonado. Eso está todo perdonado. Otras cosas capaz que no, pero eso está todo perdonado. Así que tosé tranquilo cuando tengas que tosé. Ahí ya estoy... A ver, pará. Ahí estoy medio cortado. Ahí está. Ahí ya puse la presentación para que se vea el título. Ciberdelitos contra mayores y menores. Mi idea era hacerlo solamente para menores, pero yo dijimos demasiado. No, vamos a hacerlo un poco más amplio porque los delitos no solamente van hacia los menores, claramente. Los mayores también sufren estas cosas. Seguro. A ver, si bien parte de los temas que vamos a tratar tiene un foco principal en los adolescentes, en los menores y demás, hay ciertas situaciones que excede a esto y va hacia los adultos. Y está bueno saber también, desde el lado de ser adulto, cómo tienen que actuar o cómo pueden ayudar en el caso de que sea un adolescente o un menor y que esté sufriendo algún tipo de delito. Porque son los que básicamente a veces no tienen la palabra y el adulto es el que tiene que ayudar. Así que la idea es entrar en eso y que todos, a ver, yo creo que, hablando así de niños y adolescentes, de alguna forma todos tenemos, o sea, o en la casa, o un familiar, o conocemos al amigo que es padre, etc. Entonces siempre tenemos algún chico que puede estar siendo afectado, un adolescente que está pasando por este tipo de situaciones, y a veces no lo cuentan. Después vamos a ir entrando un poco en tema de esto, que me ha pasado de ir a, no sé, una escuela, dar una charla, y que adolescentes que me acaban de conocer hace 45 minutos se acerquen a contarme los problemas que tenían y quizás a los padres no se lo contaron. Sí, capaz que también está en que a veces no se le da el espacio, ¿no? A los chicos. No se le da el espacio para hablar y a veces también existe un cierto temor, pero por una cuestión lógica, ¿no? Es que a veces creen que son culpables y no se dan por el hecho de que son las víctimas. Entonces eso también genera un cierto temor a decir, no, bueno, hice cagada, no voy a contar porque puedo llegar a tener problemas o, no sé, pueden llegar a castigar. Sí, sí, totalmente. Acá nos están diciendo por chat. Estos días se habla de un caso de un remisero que acosaba sexualmente a una mujer mayor, pero menciona la ley de grooming porque lo relacionaban con la mentalidad de la víctima. Ahí me supera, ¿eh? Me supera, pero bueno, no sabía el caso de Remisero. Pero lamentablemente estos casos hay un montón, ¿no? Yo que no estoy metido en esto, cada dos por tres saltan estos casos. Y bueno, y cada vez saltan más también los casos que están viendo por internet, ¿no? Así que, a ver... Creo que el primer tema que tenemos es justamente del grooming, así que... Totalmente. Ahí, en la presentación, está... Dejo las redes sociales de Brian también para que lo puedan seguir. Arroyo B.C.A. y arroyo B.C.A. y arroyo B.C.A. punto com, que es tu blog, ¿no, Brian? Sí, básicamente es un portafolio que tenía donde cuento un poco de mi experiencia. Y bueno, la idea era cargar los trabajos que vaya realizando en distintas temáticas. Y sí, algunos artículos cuando puedo, porque realmente escribir artículos lleva bastante tiempo. Así que, cuando puedo, termino de escribir algo y lo subo. Me viene muy bien que lo diga, porque a mí mucha gente me hincha de que tengo el blog desactualizado, que no subo notas, o que no subo pruebas y esas cosas. Pero no me creen cuando yo les digo que es toda una tarea. Mismo hacer estos streamings, dos veces por semana, me mata a mí. Yo es como que el lunes hago el streaming del martes, el martes streameo. El miércoles hago el jueves y el jueves streameo. Entonces después me queda solo el viernes para poder hacer algo. Y obviamente no me voy a estar poniendo a hacer el blog. Pero bueno. A veces te pasa que querés escribir un artículo y en el momento que tuviste libre te sentás y no te viene ninguna idea. Pero capaz que estabas comiendo y decís, esto podría ir. Y salís corriendo a la computadora para tomar nota, pero no significa que lo hayas terminado. Entonces, de a poco vas armándola. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a pasar a la primera slide, que son los temas. A ver, acá, como les dije, esto es una guía. No vamos a leer precisamente los slides. Va a ser más una charla con el amigo Brian. Pero quisimos como darle un marco más formal. Aunque la música al principio capaz no fue tan formal. No pegaba a la música al principio con los temas que vamos a hablar. Pero no importa. El streaming es así. No tiene que ser tan formal. Y la idea es llegar a todos, ¿no? Temas. Ciberdelitos más comunes. Riesgos de los que se comparte en internet, ¿no? Cuando las personas comparten cosas en internet. Empezar a entender un poquito entre todos cuál es el riesgo de que algo esté en internet. Identidades falsas con IA o AI. Depende si lo lees en inglés o en español. Ciberdelitos en juegos. Que esto me abrió ahí un poco... Yo lo había escuchado. ¿Te acuerdas? Creo que vos fuiste al foro ese de ciberdelitos y cibercrímenes de la policía, del gobierno de la ciudad, ese que habían hecho. Creo que ahí habían hablado algo de esto, ¿no? Sí, sí. A ver, se había hecho una primera aproximación. El tema es que hoy, ya la mayoría de los juegos, apartamos de que tienen chat de voz y demás. Entonces, genera un cierto ambiente especial para... Da más posibilidades a los delincuentes. Para que están buscando hacer este tipo de delitos, sí. Totalmente. Y hoy, ayer, cuando estábamos hablando de la presentación, me abrió un poco ahí la cabeza de Brian con todo esto. Porque, nada, yo no lo tenía contemplado. Aparte de Brian se está con el tema de menores y todo eso, que son los que juegan muchos juegos. Y, nada, va a comentar un par de cosas que me parecieron bastante interesantes. Así que quédense, no se vayan tempranito. Si no, llegamos once y media. Porque yo sé que once y media se van todos. Porque yo miro las estadísticas y se van a dormir. Hoy se quedan. ¿Entendés? Mañana entran tarde, cualquier cosa. No todos. ¿Me estás publicado para todos? No, no, por eso. Para todos, no. Porque también hay algunos en el chat. Entonces, no quiero, viste, que me lo tomen después. Me lo mandan como evidencia. Así que, nada, vamos a ver ciberdelitos en juegos. Y hay acá un apartado de ciberdelitos legal. Que es algo que encontramos en la página de Argentina Agobar. Que es un marco normativo, podemos decirle. Que les están queriendo dar a todo el tema de los delitos por internet. Que me parece que ya es momento de empezar. Y creo que empezamos. Todavía nos falta un montón, ¿no? Y para terminar, cerramos con un par de consejitos ahí. Que Brian nos va a estar dando. Así que, nada. O, bueno, los leo yo. Porque los armamos los dos. Pero si no es la presentación, no pasa nada. Pinta. Pinta a mi cerca. No sé qué están diciendo. Este chat está raro. Pero no importa. Mientras que el chat en está todo bien. Lo que básicamente hay es responder, oblígame. Sí, sí, totalmente. Me llega. Hay en Netflix un documental de Ciberinfierno muy bueno. No lo vi. ¿Ciberinfierno? Mirá. Lo voy a anotar. Asiático, si no me equivoco. Sí. Donde justamente muestran esto. Cómo manipulan. Utilizando los canales de Telegram. Utilizando una manipulación hacia las menores. Y hacia mujeres en general. Para que sigan generando contenido. Está bueno, está bueno. Y cómo incluso manipulan a los periodistas también. Así que está bueno. Y bueno, ya es bueno. La manipulación es un arte ya hoy. Ahí nos dice Polak. De los Simpsons. Sí, le pegaste, Brian. Le pegaste, le pegaste. Y Juarte nos dice... Estima quiénes son los fans de los Simpsons. Sí, sí. Pará, yo soy fan, pero tengo un problema. No tengo memoria para nada, digamos. Puede ser que me olvide tu nombre en esta presentación. Así que por eso lo puse abajo. Acá abajo están los nombres para poderme acordar. Juarte nos dice... ¿Nos firmás un certificado para presentar en el trabajo? ¿Qué diga que es por capacitación? Sí, sí. Vos mandamelo. Bueno, la firma. Conseguimos una firma. Y si querés, te firma el presidente de la nación. No hay ningún problema. Hacemos unos certificados ahí. Así que bueno. Nada. Vamos a empezar. Primer slide. Tenemos... Acá habíamos puesto los tres ciberdelitos más importantes. Porque hay un montón más. Y los que vimos que también hacía un poco de referencia a la ley. Que es una de las últimas slides. Tenemos el grooming. Cyberbullying. Y sexting. Acá yo... Ayer hubo... No sé. Unos 20 minutos de hispanización de las palabras. Y entramos en un debate ahí con Brian. Porque... Ciberacoso va. Para mí va. Queda como ciberacoso. Está bien. Pero el secteo. Es como... ¿Qué te están haciendo? Secteo. Secting es mejor. Pero bueno. Nada. Había que ponerlo. Yo dije. Hay que ponerlo. Y el grooming no encontramos una traducción. ¿No? Al español. Siempre me preguntan básicamente por qué grooming no está en español. O sea, por qué no el delito se lo calificó en español. Así que nada. Así que lo arrancamos ya. Pará, pará. Ahí hay unos mensajitos en el chat. Porque así ahora vamos leyendo también. Porque esto es importante. Que participen, ¿no? Me siento como Homero tomando nota delante de la TV. De todos los documentales que recomiendan. Bueno, bien. Bien. Hay buenos documentales que subieron en Netflix. Obviamente, también yo lo que veo es que tienen su lado marquetinero. Digamos. Tienen su parte real de los casos que realmente pasaron. Por ejemplo, el de Ana. Conociendo a Ana, creo que se llamaba. Que no tiene nada que ver con ciberdelito. Pero o sintiaba mal la piba. Porque averiguaba toda la información de las personas, ¿no? Y después aprovechaba esas debilidades. Después está el estafador de Tinder también. El estafador de Tinder. Esa tiene que ver con informática. Ahí es excelente. Esa, si no la vieron, siéntense. Veanla. Creo que son cuatro o cinco capítulos. Encima es entretenida. Después tiene sus datos de colores. Que si ves la historia real, cambia un poquito. Pero, nada. Para entender el core de la cuestión está bueno. Bueno, Sudaka. ¿Qué haces, Sudaka? Bienvenido. Qué placer verte. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Acá con el amigo Brian. Hablando de boludez. Digo, de cosas de ciberseguridad. Querido, ¿cómo va eso? Todo bien. Todo bien, por suerte. Y ahí, ahora se están ahí saludando en el chat. Bien. Me gusta esa relación. Que se estén generando relaciones en el chat. Esto no es Tinder, ¿eh? Aclaro. Tenga cuidado lo que le ponen en el chat. Y tengan en cuenta estas cosas que vamos a hablar. Brian, te doy la palabra. Yo te voy interrumpiendo si hay algo que me quiero aclarar. Porque yo también estoy aprendiendo de esto. Así que, nada. No sé si ves la presentación. Pero, bueno. Tenemos... Tengo el otro monitor que... Tener la presentación. Sí. Estamos en esa que están los tres. Para que te ubiques. Todo tuyo. Listo. Bueno, a ver. Si tenemos que recomendar algo más ahí para el que está anotando. Si no lo vieron, el de Cambridge Analytica. Si bien tiene su parte fantasiosa, es sabido. Pero está bueno para lo que vamos a ir tomando de temas, ¿no? De la información que se maneja y por qué se maneja tanto masivamente los datos. Ahora sí, retomemos un poquito lo que veníamos hablando. ¿Por qué la palabra grooming está en inglés? Básicamente, si... Y pueden hacer el ejercicio. Tiran en el navegador. Pongan grooming solo. Y se van a la parte de imágenes. Es muy probable que gran parte de las imágenes que vean sean animales que lo están bañando. Por ejemplo. O algún, no sé, un perro que lo están cepillando. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la palabra, si la traducimos, significa acicalamiento, ablandar. Y hace referencia, dentro del contexto, básicamente, de lo que es la explotación y el abuso sexual infantil, a tratar de ablandar, tratar de generar una confianza de un adulto hacia un menor. Y, básicamente, generar esa amistad, generar esa confianza para obtener un fin sexual. Cuando hablo de fin sexual, puede ser obtener imágenes, obtener videos, o sea, obtener material de lo que es la explotación sexual infantil. Puede ser material autogenerado, o sea, decir, el menor o adolescente se saque una foto, se saque video, para poder generar un material de intercambio. O tratar de llegar a un encuentro físico presencial para cometer un abuso, digamos, de esa característica. A tener en cuenta, los abusos, puede ser con o sin contacto. Con contacto, obviamente, estamos hablando del mundo físico. Sin contacto, hablamos de todo lo que sucede en línea. El hecho de empezar a interactuar con material sexual infantil, o que el adulto genere una corrupción del menor y le muestre material pornográfico para incitar a hacer estas situaciones, ya estamos hablando de un abuso sexual infantil en línea, básicamente, en el entorno digital. Entonces, eso a tener en cuenta, porque se lo toma, digamos, al momento de tener que calificar el delito. Así que, eso es un poco, básicamente, lo que hablamos cuando hablamos del delito de grooming. Y acá, sí, bueno, podemos ir entrando en un montón de temas, que la idea es irme echando con cada cosa que vamos hablando. Así que, no sé si hasta ahí quieren ir consultando algo, vamos haciendo lo interactivo, así. ¿Qué pasa? Yo voy tomando sorbitos de agua, también. Sí, sí, sí. Tomate aquello, no hay ningún problema. Sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Y que, lamentablemente, todas estas cosas que vamos a nombrar, cada vez pasan más, ¿no? Porque los chicos son más nativos. Justamente hoy fui a andar en bici, cuando corté de laburar, me fui a hacer unos 31 kilómetros del día. Y, nada, estaba hablando con un amigo que tiene un hijo. Y, nada, yo estaba discutiendo alguna, la que viene, la que viene, de que comparten fotos y todo eso. Y, nada, salió el tema de que cada vez hay más, y que hay que tomar un poco más de conciencia de esto, ¿no? Lamentablemente. Así que, a ver si tenemos alguna consulta. Pregunta si conoces algún grooming que termine en captación de la víctima en circuito de trata. A ver, muchos casos de grooming, nosotros, o sea, siempre a nivel concientización, se trata de hablar de que es como si fuera una antesala de los delitos, porque el grooming, básicamente, se puede prevenir. Si vos generás una conciencia, así como para los que somos ya bastante más grandecitos, cuando éramos chicos que nos decían, para ir a la escuela tenés este camino, no hables con extraños, hace esto, hace aquello. O sea, no es que te largaban a vos a la calle directamente y decían, bueno, listo, aprendé, aprendé a cruzar la calle, aprendé y volvé, y aprendé lo que tenés que hacer si un adulto te conversa. Nos enseñaban nuestros padres y a partir de eso les decían, bueno, ahora sí, trata de empezar a moverte solo. En el mundo digital pasa lo mismo, por ahí no se tiene una educación, es fácil decir, toma el teléfono o le doy la play y listo, arreglate, ya está, no jodas. Entonces, eso genera que, básicamente, ellos mismos van aprendiendo y a veces aprenden mal, y abre este espacio de quedar vulnerables. Entonces, me ha pasado de ir a una escuela y que un adolescente de 13 años me diga, y sí, pero mis padres me dieron la tabla y nunca me dijeron que existían estos riesgos. Entonces, ¿cómo sé qué tengo que hacer o qué tengo que hacer ante este tipo de situaciones? Ahí nos dice Sudaca que en el libro de Davidovsky, que lo leí, sí, lo leí, hay un par de ejemplos sobre esto, porque a veces hay la necesidad de asociar con ejemplos estas cosas, así que, nada, por eso también seguramente venía la pregunta de Mesía. Creo que ahí puedo me echar un ejemplo, no como se trata, en este caso particular, pero sí un hecho que termina en homicidio, que es un hecho bastante conocido y que hubo ya dos o tres en Argentina. El primero fue de Micaela Ortega. Resumen muy rápido. Mica, nena de 12 años, de Bahía Blanca, año 2016, se contacta con un perfil de Facebook que era, el alias era Roche de River. Particularmente, Roche de River, le gustaba River Plate, Mica era de River, a Roche o Rocío, como quieran mencionarlo, le gustaba el patín, igual que a Micaela. Bueno, hablando, 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 generan confianza, se hacen amigas. Un día, Mica se pelea con la mamá, como cualquier adolescente, y le escribe a Roche. Y le dice, bueno, qué gorda, mirá, me peleé con mi mamá. ¿Puedo ir a tu casa mañana? Sí, vení, no te preocupes, no le prestes atención a tus padres. Siempre tratando de alejar, ¿no? Que esa conversación no llegue a los padres. Y, bueno, al otro día, se levanta Mica, bueno, arranca. Roche le dice, como soy menor, no voy a ir yo, va a ir mi primo a buscarte, que se llama Jonathan. Va, aparece un hombre, era el famoso primo, Jonathan, quien en realidad era el que estaba detrás de ese perfil, básicamente. La hace caminar más de 10 kilómetros por el descampado e intenta abusar de Mica. No se deja, entonces la termina matando. Entonces, este es el primer caso, básicamente, que inició como un grooming y terminó con un homicidio. Por eso también la relevancia del caso, ¿no? Pero bueno, es común para que sepan. Hoy tenemos una ley que se llama la Mica Ortega, después podemos hablar sobre eso. Pero para que sepan que no solo puede terminar en tratos, sino puede terminar en un homicidio también. Sí, sí, totalmente. Ahí Subacano dice que hoy por hoy largar a un chico en internet sin explicarle nada es como largar a un infante a la calle, ¿no? Yo creo que es peor hoy por hoy largarlo a la calle que largarlo a internet. Porque si vos lo largas a internet y le explicás las cosas o le ayudás con cierta asegurización de internet y hay una conciencia de toda la familia y todo eso, es mejor que largarla a la calle. Porque a la calle no podés hacer mucho, no podés implementar muchos cuidados, algo que, bueno, cuidados extremos. Pero hoy por ahí en internet tenés un montón de cuidados, que es la concientización y también tenés un montón de programitas que le ayudan a los padres para que los hijos no hagan cualquier cosa, ¿no? Sí, pero por ahí, si tenemos que hablar de la perspectiva de la falta de cuidados, y ahí entraría un poco la exposición de información. Voy a hablar de la exposición de información por parte de los adolescentes y menores, ¿no? Sí. Esa exposición de información por querer tener demasiados likes, por querer competir entre ellos. Y te puedo citar de ejemplo lo que le pasó incluso a mi hermana, y eso también me da el pie después para lo que es el ciberbullying, ¿no? Mi hermana en particular, a los 12 años, hoy tiene 15. Entonces, mi mamá, sabiendo todos estos temas que yo hablaba de ciberdelitos y demás, no la dejaba tener redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? En la escuela empezó a sufrir bullying por el hecho de que era la única que no contabilizaba los likes que obtenía en una foto. Ahora, ¿qué pasa? Esa exposición de información muchas veces lleva a que se saquen selfies fuera de la escuela o fuera de la casa, que se refleje el número de quizás una esquina para saber la intersección en la que se encuentra, o el número de la puerta de la casa, el catastral, digamos. Entonces, alguien que busque información puede tomar esto y decir, bueno, si yo empiezo a hablar con ese menor y quiero ir de forma física, tranquilamente le puedo aparecer en la puerta de la escuela sabiendo que va al turno mañana y esperar a que salga. Tengo el rostro, tengo toda la información necesaria, y ese menor o ese adolescente básicamente no llega a su casa. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces no lo ven y, bueno, son situaciones que pueden pasar. Sí, sí, totalmente. Ahí Mejía, un amigo de la casa, nos dice, tengo entendido que mucho tráfico de grooming se genera en países de Centroamérica, especialmente en República Dominicana. ¿Sabés algo de eso? Va para vos porque yo no sé nada. Tiene más que ver con una cuestión legislativa por el hecho de que solamente en 80 países está penalizado lo que es el delito de grooming. Entonces, estamos hablando de que muchos países no solo no tienen penalizado este tipo de delito, sino que, por ejemplo, voy a hablar de una diferencia muy cercana, Brasil. Brasil lo tiene penalizado, pero solo afecta a los menores de 13 años. Entonces, mientras que acá afecta a los menores de 18, en Brasil, si es un adulto, contacto a un menor, y en este caso ese menor tiene 14 años o 15, ya no es un delito. Entonces, hay países que ni siquiera está penalizado el tener, digamos, relaciones sexuales con menores. Entonces, esto lleva a otros delitos, ¿no? Que podemos estar todo un día hablando de lo que es la explotación sexual infantil en el entorno de turismo, el tráfico, digamos, de menores. Entonces, nada, lleva a un montón de situaciones que, donde estos países son, digamos, como un paraíso fiscal para el que tiene que hacer estafas, bueno, pero con los niños. Entonces, eso es un poco por qué suele haber más delito respecto a este tipo de situaciones. Bien, perfecto. Ahí Sudaka nos dice, mis hijos todos tienen dispositivos con C2, como era en contra. Olídate. Bien, bien, Sudaka. Y sí, hasta una cierta edad, por lo menos, porque si no puede ser peligroso para ellos, ¿no? Bueno, y ahí nos dice M. Valeska, luego de la condena del feminicida de Mika, o durante su prisión, hubo polemia porque se descubrió un perfil activo del agresor, el chabón estaba en la cárcel, mira, que decía que estaba activo y tenía a menores agredadas. Me acordé justo. El problema es que los prestos tengan celulares, ¿no? Capaz. No solo eso, sino que Jonathan, cuando lo condenan, dicho sea de paso, hoy es prófugo de la ley porque se escapó. Sí, tuvo por buen comportamiento, lo empezaron a dejar salir y bueno, se terminó escapando. Y dejó de tener buen comportamiento de repente. Pero cuando hacen el peritaje y demás, se dan con que el perfil con el que contactaba Mika tenía contactado primero a todo el entorno de Mikaela, o sea, al entorno de las amigas, y además tenía más de, eran casi 1700 perfiles contactados de distintos niños, niñas y adolescentes, digamos, tratando de captar. Así que... A ver, es estadístico, ¿no? La mayoría de los agresores sexuales que contactan a menores por internet tienen muchos perfiles contactados. O sea, siempre buscan tratar de detectar quién es más vulnerable a esto. Es como cuando se genera un phishing. Lo tirás masivamente y tratás de ver quién cae. Bueno, lo mismo hacen, pero con los menores. Totalmente. Vamos a aclarar algo. Más que todo para la gente que no está en tema, y que no está en tema de delitos o cosas de internet o esto, que esto no es para asustar a nadie. No es que estamos comentando los casos para que entren en pánico y le saquen todos los dispositivos a sus hijos y no suban nunca más una foto. No. Esto es para tomar conciencia y que se tomen las medidas adecuadas para cuidar a los chicos en internet y para que los mayores también se cuiden en internet. Porque esto que le pasa a los chicos no solamente es algo de los chicos, sino que a la gente mayor también les pasa. Así que nada, no se asusten porque ahí Sudaca nos dice qué hermoso país, me cachen. No es el país porque esto ya creo que rompe barreras, ¿no? El tema de internet. De la gente enferma, lamentablemente, no está solamente en un país. Ojalá estuviera solamente en un país, sería mucho más fácil de controlar, ¿no? Es re común que la... Cualquier ciberdelito no tiene frontera. Claro. Que es un poco también los temas que yo estuve viendo en varias conferencias que fui, que como que no hay una ley universal, entonces después tenés un delito, que yo lo veo con el tema de hacking y todas esas cosas que sé más. Después tenés un ciberdelito y después dicen, pará, los datos estaban en Yugoslavia, pero el agresor vivía en Argentina, pero los routers que usó para transferir los datos estaban en Estados Unidos. ¿Y con qué ley lo justificamos? Y empieza todo el quilombo, ¿no? Bueno, hay tarea para el que quiera buscar información. Después podés compartir el segundo protocolo de la actuación del convenio de Budapest. El segundo protocolo se hizo hace dos meses, básicamente. Tuve la oportunidad de participar en la Comisión Europea. Entonces, ahí se trató básicamente todas estas problemáticas. Primero de que se fuera transnacional y el tema transnacional de los datos. ¿De dónde se encuentra alojado? ¿De dónde partió el delito? Bueno, ¿cómo empiezan a interactuar las justicias para colaborar en esta temática? Así que después te lo comparto y, bueno, al que le interese se lo subís para que lo vean en el canal. A ver, vamos a leer un par de comentarios más y ya pasamos a otro tema porque si no vamos a hacer un Steam de 17 horas porque nosotros nos emocionamos como nos apasiona esto y veo que a varios de ustedes también y nos vamos. Podemos, por cada uno de los temas podemos estar hablando horas y ejemplificando, ¿no? M. Valesca nos dice es re común que los presos tengan teléfonos lamentablemente, a costo yo me toca atender varios por día. Es lamentable. Es para concientizar a los chicos totalmente. La idea es concientizar a los chicos y a los grandes porque los chicos no se concientizan solos, ¿no? Necesitan a alguien que los concientice y tiene que ser otro adulto o un menor que también esté concientizado, ¿no? Esto es un poco así. También se captan víctimas en juegos en línea. Jugarte, eso ya lo vamos a hablar. Hace poco fue uno condenado en España por groomer que se había... que se hacía pasar por representante de gamer. Bueno, ahora va a venir un par de cosas que Brian nos va a comentar. No, eso por supuesto pero solo acá pasa que por buena conducta te hacen... Bueno, ahí empezamos los temas políticos, sociales que tenemos en nuestro país, ¿no? Acá en Argentina que... El 2x1, el 3x2, ¿no? Que ahí nos dice Sudacan. Lo tenés en la calle a la escoria, pim pum pam después se posan a un loco y ahí nos cuenta toda la historia el Sudacan. A ese me refería. Vi el caso tremendo. Claro, nos dice Mesía, Shisho, pero no todos los países están en el convenio de Budapest, ¿no? Deben estar hablando. Y bueno, no. Lamentablemente no, pero bueno, la idea es que se vayan sumando la mayor cantidad de países posibles, ¿no? Y que... Porque esto es como todo, como cuando vos trabajás en una empresa o en una familia. Vos tenés que poner un objetivo y a veces hay gente que no está de acuerdo y tenés que ir para ahí, ¿no? Los convenios creo que tratan de hacer un poco eso. Hacés un convenio... Y básicamente es abrirse. Exacto. Y atrás que todos los países que quieran se sumen, ¿no? Ahí nos dice que puede ser que Brasil no esté. Brasil está... Sí, sí está. Pero tenés, por ejemplo, países... A ver. Hay países que están, que ya firmaron. El primer convenio de Budapest. El segundo convenio tengo 68 países que son los que ya se adhirieron. Bueno, bien. Faltan un montón. Más del doble falta. Exactamente. Entonces tienen que ir adhiriendo a este nuevo segundo protocolo y después tener los países que son observadores. O sea, es como diciendo bueno, estoy pero no estoy. Entonces, en ese sentido es como que algunas cosas las toman y otras no. Un ejemplo de ello es México. México es un país observador. Entonces, es como que, bueno, lo tengo ahí para observar, para decir, bueno, lo necesito, tengo este tipo de delito, ¿cómo podría llegar a trabajar? Pero por ahí nos genera una obligación como país a cumplir ese convenio porque no solicitó una adhesión. Simplemente es un observador. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones. Por eso, a ver. Estos temas, y los dejo, sí, como mención, que en Argentina, para el que quiera buscar, ley 26.904, la ley de grooming. Eso es para saber, digamos, que tenemos un respaldo. No voy a entrar en temas, tengo quejas de la ley, seguro, así como de un montón de cosas, pero podríamos estar hablando de esto muchas horas si no es la idea. Es como para que sepan y que podemos, todavía tenemos otros temas que ir abordando. Sí, sí. Vamos a leer los últimos dos comentarios de M. Valesca. Che, como así se hizo el peritaje del teléfono del agresor de Mika y encontraron a todos esos intentos de contacto. ¿No hay leyes que para prevención post-condena? Como muchos, algunas empresas como Facebook te da la posibilidad de denunciar a las personas con condena firmes por abuso para verterlos permanentemente. Bueno, sí, debe haber, porque, a ver, ya lo estás diciendo, ¿no? Facebook y otras empresas lo que están haciendo es eso, ¿no? Que te dan la posibilidad de poderlos denunciar. A ver, las empresas de tecnología, si bien están luchando, primero que no dan abasto, no por, a ver, el dinero y el equipo lo podrían armar. El tema es que no solo estamos hablando de los casos, como puede ser una situación de grooming, sino que del contenido que se genera. Estamos hablando que en el 2021, que fue el informe anual, tuvimos casi 84 millones de contenido de material sexual infantil entre imágenes y videos. Y estamos hablando que hay más material fílmico que imágenes. Pero aproximadamente un 84 millones de contenido dentro de todos los informes que se hicieron. Entonces, eso es una parte, porque no significa que todos, hay mucha cifra negra como cualquier tipo de delito, y sobre todo en estos tipos de delito hay mucha cifra negra. Entonces, hay cosas que no sabemos. Y esos 84 millones de contenido pueden ser si tomamos, si tuviéramos que tomar una víctima por contenido, bueno, es como para tener referencia. De ahí puede haber muchos niños en un mismo contenido. Entonces, nada, es algo que se está tratando de luchar. Obviamente, las empresas siempre están ahí en una pelea en no perder dinero tampoco. O sea, es lo que le importa a ellos. Entonces, tratan de ir con la seguridad y a su vez decir, bueno, hasta acá llego, acá piso el freno porque me puede generar una pérdida de clientes. Eso ni de vuelta, me ha tocado pelear con las... Un mapa de riesgo. Sí. Pasa con el hacking también. que también sean contributivas, ¿no? Algunas son bastante contributivas, otras no, pero bueno, eso ya es... Cada una es un mundo, básicamente. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora bien, te parece si pasamos al otro porque ya llevamos, a ver, 40 minutos de vivo y hablamos de un solo tema. Así que vamos a pasar a ciberbullying o sube a la cosa si querés. Dale. Dale. Sí, ya en cinco minutos entramos y media y ahí es donde podrías llegar a perder la gente. No, no, no. Se van. La gente se va a dormir. Es en serio. Yo ya empiezo a ver la estadística. Empieza a caer. Mirá, éramos 16, ya somos 13. Ya tres empezaron a caminar a la cama. Es así. Así que dale. Vamos a ver esto. Igual, obviamente, aclaro, cualquier cosa, pueden ver el video en YouTube que los voy a estar subiendo algún día de estos próximos días. Así que nada. Y ahí nos dice Valesca, yo me quedo. Vamos, esa es la actitud. Esa es la actitud. Así que, bueno, pasemos entonces a lo que es, vuelvo a traer el ejemplo, ¿qué pasó con mi hermana? Sufrió, en este caso, una especie de ciberbullying para aquellos que no lo conocen. Básicamente, es el bullying que sufríamos antes, solo que en el entorno del ciberespacio. Y aquí hago referencia con el ciberespacio. El hecho de utilizar las redes sociales, por ejemplo, para hostigar, para ir en contra de otro y que le genere un malestar psicológico y le genera un daño, afecta. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermana, por el hecho de no tener redes sociales, terminó encerrada porque decía no me siento parte del grupo, porque básicamente no solo era el bullying de decirle cómo no vas a tener redes sociales, sino también hablar de ella a través de grupos de WhatsApp y decir, tal persona no tiene redes sociales, ¿cómo puede ser? Entonces, todo ese cierto hostigamiento, digamos, o exclusión, es parte de lo que le llamamos el ciberbullying. Incluso, que a veces lo tomamos con cierto humor, generar memes, generar stickers. En los adultos, a ver, cada uno ya sabemos que tenemos nuestra responsabilidad y sabemos hasta qué punto podemos llegar. Hay gente que se excede, sí, pero en los adolescentes no suelen haber límites. A veces en la secundaria son bastante duros. Entonces, generan ese tipo de hostigamiento, utilizan las redes sociales, utilizan incluso para crear perfiles para hostigar. Y va a decir, vamos contra esta persona. Y todo eso puede generar daños psicológicos casi de la misma manera que cuando tenés un bullying físico. Entonces, eso es que tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando hablamos de ciberbullying o hablamos de esto del acoso en entornos virtuales, de no hacerlo. Si sabemos que nosotros nos podríamos llegar a sentir mal si nos hicieran eso, bueno, no hacerlo con otro. Porque no todos lo van a tomar de igual manera. Hay gente que lo puede llegar a tomar con humor y hay gente que no lo puede llegar a tomar con humor. Y pongo como ejemplo de esto, ¿cuántas veces no ven en las noticias que en Estados Unidos aparece uno en la escuela y termina matando a todos porque sufría cierto bullying? Y no solo sufría el bullying presencial, sino que lo sufría también en un entorno tecnológico. Entonces esto es como para que tomen un poco de conciencia con ejemplos de lo que podría llegar a pasar. Perfecto, perfecto. Creo que quedó bastante... Acá nos dice que cree que es peor. Me parece que habla del tema de internet, ¿no? El ciberbullying del bullying. Porque en nuestras épocas terminaba cuando terminaba el horario de clases. Ahí yo tengo un asterisco, ¿no? Porque si vos vivías cerca de tus agresores, después cuando salías a la calle, porque en mis épocas yo vivía en la calle, hoy los chicos viven en internet, en nuestras épocas vivíamos en la calle, nada, te van a seguir, digamos. Lo único que va a pasar es que, bueno, por lo menos te vas a ir a dormir y no te van a hinchar. Acá, lamentablemente, las 24 horas, ¿no? Hoy en las redes no hay horarios, totalmente. Ese es un tema, ¿no? Y la masividad y también de lo que se sube en internet, que después no lo pueden bajar. Básicamente, entramos en otro tema, pero eso queda y eso es parte de esa afectación psicológica, así que sí, tiene sus cosas que afectan mucho mayor. El anonimato, acá dice, Juarte, algo que es bastante interesante, el anonimato potencia la agresividad, totalmente. Eso le da, como, no sé las palabras técnicas, perdón, Brian, sigo una boludez, vos decime, pero... Yo creo que si hablamos un problema es que los adolescentes tienen una falsa sensación de anonimato, porque si queremos saber realmente quién está detrás de una cuenta, se puede saber a nivel legal. Entonces, nada, es una falsa sensación de anonimato. Y sobre todo, por ahí, los adolescentes que no tienen tantos conocimientos técnicos como podría llegar a tener un adulto que se puso a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Es simplemente decir, creo un perfil para molestar a otro y es como el que hace los llamados a la escuela por amenaza de bomba, que piensa que no va a pasar nada. Bueno, algo similar. Terrible, esos casos. Totalmente, más ahora con las apps de preguntas anónimas, ¿no? Eso también. Yo he visto en mi época, digamos, después, creo que cuando terminaba la secundaria en los últimos años, ahí se usaban esas plataformas y nada, ahí se acosaba bastante, se hacía bastante cyberbullying a la gente y obviamente el tema de que estar anónimo es como que dice, ah, bueno, nadie me va a poder. Obviamente, hasta hace unos pocos años no había temas legales, hoy en día tenés un tema legal para defenderte, pero hace años si alguien te puteaba por internet o te maltrataba por internet no podía pasar nada. Ahí ibas, imagínate, me imagino, ya hoy me imagino que vas a la comisaría de barrio y le decís, me están maltratándome el internet, se te van a cagar la risa porque todavía falta, son estas cosas que se empiezan a implementar y como que falta todavía adopción, ¿no? Imagínate en mi época, entendés, que las comisarías capaz ni tenían internet, vos ibas y le decías, no, me están haciendo cyberbullying, ¿sabés? Te iban a hacer bullying lo de la comisaría directamente. Bueno, a ver, no nos vamos tan lejos no solo en este tipo de delitos, sino el acercarte a una comisaría hace unos meses a decirle que te hicieron un secuestro de la wallet por el tema de criptomonedas, andá a decirle al Fari. Entonces, nada, como digo, yo vengo a haber trabajado en policía y sé lo que es la situación de tener que investigar ese tipo de situaciones. Sí, y ojo, ahí me pongo un poco del lado de la policía porque la situación que pasa en ellos, digamos, yo me imagino, en mi época les iba a decir me están acosando por internet, voy a ir a una comisaría que no tiene internet porque a mí me tocó ir a comisarías a hacer ciertas cosas y el chabón sí, se te va a cagar de risa porque el chabón ni tiene internet. Entonces, o por ejemplo, hoy un policía le vas a ir a hablar, me van a hablar a la wallet como vos bien decías de criptomonedas. El chabón no sabe ni qué es, nadie lo capacitó, por eso se van a reír. Es un tema de falta de conciencia y por eso es que hacemos estos streamings para poder concientizar a la gente y bueno, ver esas cosas. Hay un documental en Netflix sobre Swatting, nos dice Swatka. Si tenés el nombre, compartilo y lo buscamos porque puede ser que yo esas cosas las veo todas pero bueno, hay cosas que tengo en mi problema de memoria, ya les dije, estoy con esta escena para ver el nombre de Brian y nada, no me acuerdo si vi algo de Swatting pero sí, seguramente haya. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta de ciberbullying pero es algo bastante importante y que hoy en día lamentablemente está en auge. Si no hay ninguna pregunta ya podríamos pasar a sexting. Sexting, el famoso sexteo. El sexteo, la discusión de ayer de 20 minutos che, ponemos porque cuál era otra que habíamos visto que otra traducción a español. Sharenting. Ah, Sharenting, que es la que viene. Esa es buenísima. De un loco que le hizo hacer Swatting a otro por error mandó Swat a una casa y matando a un inocente. Sí, la vi, la vi. es buenísima esa. Que te mandaba el Swat a la casa. Claro, y el chabón me acuerdo que se equivoca la dirección que da porque la dirección anterior de la casa lamentablemente sale una persona de color afroamericana aparentemente y nada, como que va a agarrar algo de la espalda un policía que en realidad un policía que ya tenía varias denuncias por hacer cosas que exceden un poquito los límites, pum, le pegó un tiro y lo mató todo por un pibe que hizo una joda de la esponía. Terrible. Ah, y no me acuerdo Swat, que perdón, no conozco. Swat es la policía especial de Estados Unidos que actúa en casos como bombas, rehenes o cosas especiales. Es como acá el grupo que es el CAR, el grupo del CON, el GEOF, el DOEM, son los que son referencia digamos a lo que sería el SWAT que es el grupo especial de la policía de allá. Totalmente. Ah, y no me acuerdo cómo se llama esa serie porque encima cada uno de los capítulos es una un tema diferente. Nada, después lo busco y se los comparto así se los dejamos en la presentación y lo pueden ver porque también es un tema interesante que tiene que ver con internet. Así que bueno, te doy el paso al siguiente tema Sexting. Es esteo, yo le voy a decir este esteo. Todo tuyo. Bueno, ahí entramos en esto de decir que no era solo para menores. El Sexting, el intercambio de imágenes de contenido sexual entre pares y cuando hablo entre pares es justamente menor y menor o adulto y adulto. Si no, ya también íbamos entrando a otra situación si fuera de un adulto menor. Este intercambio que es consentido básicamente A ver, el Sexting no es un delito. Lo hacen los adultos, lo hacen los adolescentes y hay que entenderlo porque muchas veces los padres son reticentes a decir no, ¿cómo voy a dejar que mi hijo haga eso? No. Lo hacen y es normal, es parte de su experiencia sexual, vamos a decirlo. Entonces, lo terminan haciendo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Mencionen esto. Los cuidados que vienen de haber compartido una foto básicamente de contenido sexual. Sabemos que si compartimos ese celular se puede perder, puede llevar a otras situaciones y ahí sí donde entraríamos a lo que es el delito y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible que es por un lado el sextortion o sextorsión o extorsión sexual en español. Veo tu cara cuando lo decís en español. La serie se llama Red de Engaños. Sí. Así que búsquenla si quieren. Perdón, perdón, pero tenía la búsqueda porque me estaba taradrando en el euro. El tema del sextortion es básicamente extorsionar con esa imagen que se llegó a compartir. Hay veces que es consentida esa compartición consentida es porque simplemente empezó a hablar dos o tres días terminó mandando una imagen y nada. Después resulta ser que lo manipulan y le dicen bueno, esta imagen que me compartiste yo la voy a compartir públicamente si no haces esto. Puede haber muchas demandas en muchos tipos de situaciones, ¿no? El qué quiere del otro lado a cambio de no hacer ese tipo de cosas, esa extorsión. Perdón. Por otro lado, no te vamos a adorar cada vez que tosas o sí. Tal vez sí. Por otro lado, lo que es la famosa pornovenganza que suele ocurrir entre parejas que se comparten este tipo de imágenes termina la relación y uno termina enojado y empieza a modo de venganza justamente a compartir esa imagen y ahí es donde entramos en la serie que hablamos inicialmente donde termina pasando esto, ¿no? de una extorsión sexual y que termina la imagen no sé si la mencionamos ahora que recuerdo. Ayer la hablamos pero no sé si la mencionamos ahora. Ah, sí, la del hombre más odiado del mundo. Sí, claro. Cuando empecé el stream creo que le dije que estaba viendo esa serie así que sí, está justamente eso, la pornovenganza. Entonces, nada, es más que nada hablar sobre los cuidados que tienen que tener ante este tipo de situaciones porque sabemos que incluso con la pandemia con todo el encierro y demás se incrementó todo lo que es el sexting entonces nada, si bien eso no es un delito es algo normal hay que tener ciertos cuidados y ahí es donde tenemos que tener los cuidados tanto los adultos como los menores y adolescentes y aconsejar en este caso el adulto al adolescente para que tenga cuidado y prevenir esos riesgos. Perfecto, perfecto. Che, Brian, te hago una consulta que nos hizo el amigo Mejía que quedó del anterior tema sepan que a veces tratamos de dar un poco de tiempo porque nada, el chat suele tener unos 5 o 10 segundos de delay encima entre que ustedes se escribe se sube y yo lo veo hay como 10 segundos entonces a veces tratamos de dar un poco de tiempo pero bueno vino esta pregunta que es del tema anterior pero creo que está buena hacerla ¿Consideras que debe terminar con asistencia psicológica una víctima de ciberacoso o de grumil? y en este caso me parece que el desestim también aplica ¿no? Siempre incluso hay programas de asistencia a la víctima si bien acá en Argentina se está desarrollando un poco en otros países directamente ya va de la mano con o sea si entra una denuncia o entra un caso automáticamente ya hay un equipo psicológico atrás para poder asistir ¿por qué? a veces una situación de grooming por ejemplo se puede dar en cuestiones de horas pero hay situaciones en donde el agresor ya lo viene contactando hace meses o incluso años entonces ese menor ya puede sufrir algún enamoramiento de la otra persona porque a veces no sabe quién está detrás por ahí piensa que es otro menor de otro sexo que básicamente terminaron siendo noviecitos virtuales entonces no quiere saber nada consultar eso entonces ahí es donde genera ese problema y ese trastorno psicológico que sí o sí se debe asistir ¿eso no tiene un nombre cuando es que tu agresor terminas teniendo como una relación no me acuerdo en este momento pero bueno sí hay una serie síndrome de estocolmo ahí está gracias gracias el chat gracias el chat Sudaka Nico sigue viendo a Nico vamos no se puede dormir así que nada ah bueno Sudaka nos cuenta bien el libro que había mencionado antes hay un caso de sexting sí hay varios casos en ese libro y está bueno leerlo si es algo que les interesa y nos dice que el oficial de la policía termina suicidándose por una sextorsión complicado tenemos un caso local nos dice Valesca que es el de Belén San Roma yo por nombre voy muerto pero nada sí a ver casos en general tenemos y suelen salir muchos en las noticias por eso la idea de estas charlas más allá de no alargarlas es concientizar concientizar primero entender que existe saber cuáles son los riesgos y cómo nosotros de nuestro lugar yo siempre menciono que a partir de que escuchamos este tipo de charlas pasamos a ser agentes de concientización o sea empezamos a replicarlo sea en la casa sea en el trabajo y que todos comprendan este tipo de situaciones sí sí totalmente totalmente Sudaka nos dice Cantepri por el síndrome de Tocombo sí le ganaste a Nico por lo menos lo tengo yo en ese orden de chat los paquetes llegaron primero Sudaka es así de eso habla buenísimo exacto de eso me refería nos dice Mejía Nico nos dice es que ya terminé los exámenes tengo minutos libre ah sí cierto ahora tenés tenés tiempo para dedicarnos a nosotros así que bueno bueno esto nos lleva a lo primero que habíamos mencionado del tema de la información que compartimos la exposición de y lo que habíamos mencionado de justamente de trabajar en Ossin y ahí entramos en esta palabra que ayer discutimos el Charentin el Charentin que en realidad ¿qué pasó? empezamos a discutir también y que dije bueno vamos a Google Translator lo pongo en Google Translator y pone compartir solo y como para mí el Charentin es como mucho más que compartir ¿no? es un exceso de compartición si le querés decir pero no da ponerle el título de exceso de compartición y después fuimos a a la segunda opción que era Tip L que Charentin nos dijo Charentin entonces nada dijimos bueno vamos a poner Charentin compartir y vamos a explicar el concepto para que no los entiendan ¿no? querés explicarlo un poco y yo después hablo un poquito de esto porque a mí me afecta directamente porque tengo una hermana que le gusta compartir muchas cosas y yo menos bien así rápido básicamente dentro de lo que hablamos de compartir es compartir en exceso por lo general los padres que terminan compartiendo información de los chicos en las redes sociales y lo hacen público ¿no? compartir desde que nace de que está a veces no sé el bebé que le están dando el primer baño y lo sube desnudo o la típica foto que tenía antes nuestra mamá de cuando estábamos bañándonos de bebés así que bueno ahora todo virtual y masivo el y subir no sé después jugar a la pelota de que tuvo el primer cumpleaños bueno compartir bueno compartir demasiada información de carácter público sobre los menores que pueden estar en el hogar entonces esto afecta un montón le voy a dar primero el pie a Zepa para que cuente este tipo de situación que vive y de ahí lo voy a enganchar con qué cosas podría llegar a pasar y cómo lo tomamos desde el lado por ejemplo de grooming así que Zepa bueno nada excelente explicación gracias ahí por darme pie nada yo no solamente con mi hermana sino que lo vivo discutiendo con un montón de personas a ver todos tenemos redes sociales tampoco hay que no tener nada porque no hay que ser extremista uno aparte tiene una vida sino lo que tiene que hacer es cuidadoso y acá entra el tema de Charity ¿no? que no tiene que haber excesos y que hay que empezar a tomar conciencia de lo que uno sube qué puede pasar con eso ¿no? acá pongo pusimos un par de consecuencias que puede haber por el exceso de compartir ¿no? que es un ciberacoso un robo de datos un grooming una suplantación de identidad también entonces son cosas bastante graves ¿no? es que estamos hablando de no no pasa nada yo hago esto y no pasa nada tengan en cuenta que todo lo que se sube en internet no se borra nunca ¿a qué voy con esto? yo un ejemplo que doy mucho que lo suelo hablar bastante con todas las personas que me yo tengo un tema es como que me enojo me empieza a hervir la sangre italiana ¿viste? y de repente la hago ya presión y algo que hablo bastante es no se borra nada digamos imagínense que yo de ejemplo que capaz que son medio boludos pero imagínense que son padres de chicos y van subiendo fotos en redes sociales las van compartiendo las hacen públicas suben los videos suben todo y esa persona a futuro se quiere postular presidente de la nación ¿no? yo estoy tirando un extremo para que se entienda el caso ¿no? obviamente eso es lo primero que van a agarrar todas las personas que quieran o no sé un decano de una universidad se postula decano de una universidad ¿no? para dar una materia de no sé no sé protocolo y de repente alguien que quiere el mismo puesto agarra empieza a buscarme en internet y encuentra lo que el padre subió a internet y ahí hoy justo hablaba con mi amigo mientras que andaba en internet le digo ahí los padres hacen poncio pilato dicen ah no el problema no es mío a mí alguien me robó las fotos y en realidad las fotos las subieron a eso y el responsable es quien sube las fotos yo entiendo que no tiene que pasar esas cosas ok no tiene que pasar pero si sabemos que pasan tengamos cuidado entonces más allá de eso tomemos conciencia de que cualquier cosa que se sube a internet puede ser peligroso igual a veces yo soy un poquito más extremista y por ejemplo hablaba con esto de la porno venganza que lo asocia al tema anterior la mejor perdón la foto que nunca se va a publicar en internet va a ser la foto que nunca te saques digamos si vos te sacaste una foto porque en este documental lo que muestran es que hackean los teléfonos de las personas porque decían che hay gente que no la pasó nunca ¿qué pasó? y hackean los teléfonos de las personas y en realidad hay casos que no hackeaban sino que le hacían un phishing en que entraban a la cuenta donde se le hacía el backup y le agarraban la foto entonces ni siquiera entraban a la teléfono entraban a las cuentas donde se le hacía el backup esto es muy complejo y hay que tener en cuenta los riesgos de que pueden pasar yo sé que es muy lindo sacarte fotos a la gente le gusta a mí no me cuesta un montón hasta hacer este streaming obviamente pero tengan en cuenta que cuando lo hagan ¿a dónde puede llegar eso? así que ojo con lo que suban si se suben ahí Brian en un momento comentaba de los menores que se sacan fotos no sé cuando van al colegio y eso y saben por ejemplo un enfermito puede saber dónde va el colegio puede saber por qué calles va caminando el chico entonces nada es heavy esto así que los padres que son los adultos mayores responsables sean eso ¿no? no suban todo yo entiendo que es muy lindo compartir el hijo y un poco de concentrismo de mirá a mi nene mirá a mi nene y discuten pero tengan en cuenta que eso puede terminar en algo malo entonces hay ciertos límites que habría que tener así que también hicimos un par de recomendaciones pero antes de leer las recomendaciones que en realidad perdón no las hicimos nosotros sino que fuimos al BACCIR y tiene una presentación excelente y se las robamos en realidad se la tomamos prestada porque es información pública porque es del BACCIR que para mi vuelvo a decir que es uno de los mejores lugares y que están haciendo mejores concientizaciones conjunto al SAR nacional antes de leer las recomendaciones me gustaría que vos hables un poquito y el chat se activó con esto así que voy a leer un poquito después el chat pero si querés agregar algo más Brian la palabra es tuya vale quiero agregar una sola ahí como para ir al extremo como mencionamos las recomendaciones están ahí presentes así que no hace falta mencionarlas pero sí mencionar que por ejemplo a raíz de compartir esta información tienen que empezar a ver siempre hablamos que en los delitos tenemos que tratar de pensar cómo piensa el criminal para saber qué es lo que puede llegar a ser un agresor sexual por lo general investiga al menor para saber cómo lo puede manipular cómo aplicar ingeniería social en contra de ese menor entonces una de ellas es aprovechar la información que comparte el menor o el adolescente más la información que comparten los padres y a esto le sumamos que he visto casos de suplantación de identidad del menor para poder contactar a otros menores gracias a lo que compartían los padres entonces tomaban esta foto creaban un perfil iban mezclando entre lo que subía el menor más lo que subían los padres y armaba toda una vida de ese menor para contactar a otros menores obviamente es un adulto haciéndose pasar pero fíjense el extremo que podemos tener por el hecho de compartir en exceso este tipo de imágenes o información bien perfecto gracias por agregar muy cierto muy cierto a ver hay bastantes comentarios creo que esto aprendió en mecha de varias y varias a ver nunca escuché el término no era del anterior esperen que estoy escroleando porque hablaron tanto que por primera vez tengo que escrolear en el chat las típicas fotos que después pasan en los videitos de casamiento nos diste tú acá sí totalmente que puede terminar un caso de bullying eso porque capaz que si no te preguntan si lo pueden usar ahí hay que también concientizar obviamente no es nada grave porque lo hacen capaz de una forma graciosa pero la persona que partícipe de esa foto capaz que no está muy contenta entonces nada ojo ojo ahí nosotros teníamos una pelea con las escuelas por ejemplo que suben fotos de los chicos entonces nada había todo un programa de concientización sobre eso pero nada una pelea bastante amplia yo me enteré de que las escuelas ahora para mí eso ya es una locura y hay que prohibirlo por una ley nacional y pena de muerte las escuelas te ofrecen un servicio de video para que puedas ver en vivo a tus hijos yo me enteré hace poco por relaciones que me ah si puedo ver a mi hijo le digo pará pero si lo puedo ver vos lo puede estar viendo otra persona amigo ah bueno y a ver donde está y es un sistema chino que lo hizo lo hicieron 35 chinos trabajando 35 horas por día ¿entendés? imaginate lo que tiene en seguridad eso nada nada me vuelvo loco me vuelvo loco pará voy a seguir leyendo el chat porque si no a ver que tremendos y épicos los scratches todo un exceso está mal menos el hacking no depende que es hacking el white hat o el black hat son dos hacking si no lo vieron están los videos en youtube estoy acá ahí tirando el chiste el tema de los desnudos de los hijos como fotos graciosas uno de los puntos que mencionaron perdón que me agarro tos a mí me contaste es que te la tos atrás de internet el antivirus no me está funcionando no, obvio M. Valeska si me tiraste un nombre buenísimo o te sigo llamando M. Valeska o te llamo Valeska no sé sí, el tema de la foto de los chicos que los adultos piensan que son graciosas y las suben a internet nada mismo a mí a veces me pasa viendo Reels obviamente me río porque soy un pelotudo igual que todos cuando hacen videos graciosos de los chicos puteando o haciendo cosas que están mal más allá de todos los delitos estos de internet como que me parece que es una mala educación y aparte promover eso por las redes me parece una locura que los padres no tengan esa conciencia de hasta acá hay un límite no publiques en internet no entiendo ese tipo de padres la verdad nos dice Suha y bueno Suha lamentablemente esto no es solo por internet antes pasaba y va a seguir pasando lo que estamos queriendo dar nosotros es una concientización para que se entienda que esos excesos pueden terminar en algún daño hacia menor o también hacia los adultos obviamente no y nos dice yo también encima lo vi en una ex compañera exponiendo a una beba así casi me muero cuando lo vi si totalmente si cuando te toca hacer quedas peor yo suelo tener esas discusiones todos los fines de semana a ese nivel me amargo todo el día y si obviamente lo que subimos en internet deja de ser nuestro totalmente totalmente todo lo que subís aparte perdés el control aunque uno piensa que tiene el control de las cosas porque decís no yo lo tengo en mi Instagram si tu Instagram screenshot recortar y lo mandaste en un grupo que es lo que hacen muchos loquitos con el tema de las fotos de chicas y todo eso yo me enteré que ahora están usando mucho Discord para esas cosas entonces hacen screenshot de la pantalla cuando se lo pasa alguna piba por privado hacen screenshot y lo mandan a unos grupos en Discord enfermo aparte a mi me cuesta no sé a ustedes pero a veces me cuesta mucho tener la mentalidad de esas personas es decir pará flaco te estás queriendo levantar a la piba y te pasa una foto algo subida de tono y se la estás compartiendo a un grupo de boluditos me cuesta entenderlo pero bueno nada obviamente es complicado muy complejo pero muy común esta tecna si había una serie no maten a los gatos creo si claro bueno esta serie para mi es un poco controversial porque empieza con no voy a hacer son las chicas en la casa porque buscaban unas páginas en Facebook de que maltrataban gatos y después terminan descubriendo a un ciberdelincuente pero bueno nada si la quieren ver está buena para concientizar la serie pero me pareció muy marketinera si le queremos decir de alguna manera lo que subís a internet no desaparece nunca así de simple totalmente no solo no desaparece nunca que si no muchas veces las cosas ridículas o en contra de las personas se potencian más que otra cosa entonces no es que desapareces sino que a veces algo que te pareció gracioso que quisiste compartir con tres amigos de repente termina siendo viral y yo vi muchos casos de eso que compartieron una foto para ser graciosa y de repente esa persona esa chica o ese chico termina siendo viral y empieza a tener una crisis porque no quería que llegara tantas personas uh cuántos chats que bien se activaron vamos famosa o el famoso técnico de celular que te cholea la foto totalmente si si y el técnico de pc el técnico de pc se hacían backup de los discos antes de formatear no tenés virus tú tengo formatear discos todas las fotos tenga cuidado cuando mandan arreglar la pc la gente busca a alguien por el enchufe que tenía y demás ah si el de los gatos si si perdón pero estoy como veo la línea de tiempo clásico tremendo la vi es buenísima no te metas con los gatos un asesino en internet claro ese es el nombre de la serie esta ukuku nos saluda buenas noches que haces ukuku ukuku es de peru y nos ve un grande gracias gracias por sumarte había un servicio online de una taza que concientizaba a los padres con la cara de sus hízojos o algo así un ejemplo que había dado vila en un curso uy yo no la tengo vos la tenés esa Brian no 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 la tengo esa bueno hay que buscarla eh militar gel 1 L 2 3 que hijo yo entiendo la privacidad que hay que tener cuidado con los datos en internet pero pónganse nick que pueda leer yo encima que tengo problemas para leer en cualquier idioma me ponen esos nick eh para mi a partir de ahora te llamas mili ya fue mili no me importa si sos hombre o mujer sos mili eh hay un perito informático que justo habló de ese caso así de filtración de cámara de seguridad del colegio es duch duchemen en twitter claro es que ha hecho entiendo que nada los padres capaz se sienten más seguros virtualmente si le queremos decir viendo a sus hijos por una camarita pero no sé si eso da seguridad para mi si no está bien armado ofrece más peligro que seguridad aparte lo que digo siempre si las cosas van a pasar van a pasar que tengas una camarita a las 24 horas mostrándote a tu vida y no sé si te va a salvar de mucho no quiero ser malo ni que se asusten pero me parece que es más peligroso que encima te cobren ese servicio porque me dijeron los precios del servicio y es casi como la cuota de colegio es genial digamos me parece genial la vista de negocio que tiene esa escuela y mandaría solo a mi hijo para que le expliquen cómo ven esos negocios porque es buenísimo excelente Brian cuando vuelve que cosa excelente el Brian cuando vuelve cuando vuelve el Brian está acá estamos compartiendo se quedó muteado porque estaba leyendo el chat xd Engel Ángel de Milly no entendí pero bueno pongámosle que te llamas Milly ya está así que bueno creo que no hay más consultas respecto a este tema pasamos a ver su acá es más hay un video de uno de esa cámara en Estados Unidos cuando un nene del colegio saca un arma y mata a varios compañeros y después se suicida me da gracia porque es terrible estas cosas ahí tenés la seguridad que te da claro te da la seguridad que capaz algún profesor o algo no se comporte mal con los chicos sí pero si un pibe te va con un arma en colegio es una cuestión superadora lamentablemente volviendo a todo un poco pase a la slide siguiente te aviso Brian donde son tres fotos tuyas ¿no? correcto y un poco de explicar esto es una aplicación muy conocida que usaron seguramente varios de ustedes hace un tiempo donde te convertí en viejo pero esa aplicación aparte tiene otras funciones ¿no? y la idea de eso es explicar cómo alguien puede crear una identidad falsa o falsear la identidad de otra persona ¿no? y a ver no es necesario hacer una suplantación de identidad o estar tratando de crear un perfil sino que la idea de esto de mostrar esta imagen que básicamente soy yo he hecho la idea era mostrar cómo se puede ser un adolescente o un adolescente mujer o incluso una nena entonces y todo lo hice con la parte gratuita de la aplicación que cuando yo lo hice todavía no estaba tan desarrollada o sea ahora a medida que la gente lo fue utilizando cuando fue este boom alimentaron esa inteligencia artificial así que fue mejorando la aplicación por lo que la idea es mostrar cómo podemos generar un niño un adolescente y con eso crear perfiles y manipular entonces es un poco esto de mostrar la sencillez que tiene fíjense que quién soy yo y cómo puede generar perfiles con esto puedo generar un perfil de una red social y demás sacando esto que acá pasamos al siguiente donde está el videito para para porque acá quiero comentar algo quiero meter a mí lo que me impresionó cuando me mostraste esto es como por ejemplo las chicas que sos vos la la Brian lo que me impresionó es que puedes hacer un cambio de edad y que un menor podría utilizar esta aplicación para hacerse pasar por un mayor y que haya algún caso también complicado ahí en internet porque la primera foto obviamente no sos vos estás muy cambiado pero la segunda donde se ve como una nena que estuviera no sé 10 años y la otra como si estuviera 15 16 y como si eso lo sube hace un perfil y algo puede ser complicado y hay que tener un control yo siempre lo menciono desde el ámbito si yo tuviera una conversación con un adolescente y me pregunta qué estoy haciendo yo tranquilamente me puedo sacar una selfie sobre qué estoy haciendo en ese momento editarla y pasársela o sea puedo crear una vida y una personalidad si también te podés hacer vos más joven digamos puede haber alguien de 25 queriéndose ganar a una pibita y con esta aplicación se saca 10 años y se la chamulla hablando mal y pronto y hace alguna locura y Sudaka dice a ver usando Fotolog me convirtió en viejo antes de esa ya te estás convertido en viejo por decir Fotolog digamos hay gente que seguramente vea esto y no sabe lo que estás hablando pero sí ya está viejo Sudaka es más hay cámaras en Estados Unidos aparte es ilegal eso de las cámaras porque otros padres ven a otros menores sí no entremos más en ese tema porque me saco me saco ahora que veo a Brian me acordé que a un amigo le hablaron desde un perfil con una foto así se re dio cuenta Brian deja de buscar gente en internet no pero esto esto es lo que me lleva por eso mencionaba desde el siguiente slide con el video lo pasamos sí yo en este caso había utilizado una foto mía pero existe una página por ejemplo que se llama como que no existe la persona ahí después se le va a compartir el enlace Tepa donde genera personas que no existen mediante inteligencia artificial es una web que a medida que vas apretando va cambiando de persona si nosotros tomamos eso y lo pasamos por FaceApp tienen ese resultado que tienen ahí en el video claro la chica la generaste por esta aplicación de que no es una persona de verdad y lo convertiste en chico exactamente terrible ya ni siquiera necesitaba todo esto obviamente lo que estamos diciendo desde el fin de esto es un enfermito mental que hace esto para capturar a chicos no no necesitas la facilidad de hacer una suplantación de identidad con menores totalmente hace poco liberaron un paper de la IA similar a FaceApp y si a ver la tecnología es buenísima mientras que las estemos usando para para el bien obviamente no después puede estar obviamente utilizada para mal no por eso hay que dejar de hacer tecnología tengo una buena noticia Brian ya son las 12 de la noche y somos 18 personas subieron 2 personas en realidad subieron 5 personas así que esto está interesando está interesando y está está bueno a mí me interesa estoy aprendiendo un montón así que gracias mismo estoy aprendiendo un montón por las preguntas y el intercambio que está viendo en el chat y los temas que van saliendo así que nada bueno ahora bajo 16 dije esto y se desconectaron dos que guachos pasemos los juegos en línea que les va a gustar entonces claro y si pasan y si pasan dejen el follow ahí abajo tienen el botón ese violetita que dice follow hacen click ahí y se recopa y después si son millonarios se pueden suscribir también así que nada perdón Brian tengo que hacer esto para para generar comunidad repiedras totalmente polack lo dije y estaba en 18 y veo pum 16 tan rápido se desconectan dos o fue que dije la hora y dije uy me tengo que ir a dormir con face up mis conocimientos tomaron mis conocimientos tomados de catfish son inútiles mira si bueno face up es una locura lo que hace igual hay otras inteligencias artificiales yo estoy viendo cada cosa mismo algunas que te desarrollan historias ya te podrían hacer podrían hacerte un bot que te convenza de hacer estas cosas ya el ciberdelincuente no necesitaría ni hablar con vos porque esto es básicamente para mencionar que está al alcance de la mano de cualquier usuario sin entrar en tecnicismo ni nada sino que esto lo podemos hacer descargar la aplicación ya sea del play store o del app store y lo haces o sea no necesitas conocimientos técnicos simplemente ponerte a jugar que muchos lo hicieron pero esto es aplicado digamos a como se podría cometer ciertos tipos de delitos pero bueno ese es el foco básicamente de mostrar esto si si pasamos a la siguiente si te parece a ver la paso yo acá para que ah viene el videito pero antes antes que lo muestre por pantalla todavía no lo muestre en el streamer hacete una introducción de esto así saben de que vamos a estar mostrando el videito porque el videito va a salir girando nada más perfecto bueno a ver estuvimos hablando de inicialmente de lo que era grooming ahora que sucede hemos mencionado los juegos en línea que sucede con los juegos en línea que se está utilizando mucho como un canal así como se utilizan las redes sociales para contactar a menores como bueno una de las situaciones puede ser que hoy la mayoría de los juegos en línea tenemos chat de voz si bien podemos configurar y podemos poner privacidad y demás muchos de los juegos vienen por defecto con el micrófono abierto ¿a qué voy con esto? por ejemplo la mayoría de los que damos acá seguro jugamos en mi caso jugador de Fortnite me ha pasado de estar en grupos y cuando pones completar la sala o sin poner completar simplemente dejaste abierta la sala termina entrando un menor que yo escuchaba de fondo que le estaba pidiendo a la mamá que le haga una chocolatada y escuchaba las conversaciones de los padres aparentemente tenía un buen micrófono así que entonces básicamente tenemos acceso a obtener información de manera auditiva de lo que puede estar pasando del otro lado y no solo eso los agresores lo utilizan a ver cualquier adolescente menor o adulto no estamos a la defensiva en un juego estamos con el furor del juego básicamente entonces en eso el agresor siempre trata de aprovechar y sacar tema de conversación juega una juega dos veces lo agrega como amigo y después ya simplemente preguntar che de donde sos con quien vivís a que escuela vas y va sacando información del juego y después y acá donde si me gustaría que muestre ese video para tocar el tema de lo que son las skins las skins las pieles los picos las armas que podemos llegar a tener que la mayoría de los juegos populares de hoy en día básicamente todo queremos o sea si un adulto quiere un skin de una temporada en particular imagínense los menores entonces ahí el agresor es donde se aprovecha de esto y dice bueno esto sale voy a poner la moneda virtual de Fortnite los pavos y le dice bueno esto sale no sé 1500 pavos sabemos que es dinero de las tarjetas de crédito muchas veces para aquellos que no no estén jugando todo el día entonces lleva que diga bueno los padres no le dan la tarjeta dice bueno yo quiero ese skin quiero estar a la altura de mis amigos entonces el agresor se aprovecha de esto y le dice bueno querés estar el skin te doy los 2000 pavos pero pasame tu whatsapp o pasame una foto o sacate una selfie y así empieza de a poquito la manipulación y a tratar de generar esa confianza a lo largo del tiempo entonces esto era para mostrar el video en este caso con fortnite pero si ustedes buscan la noticia van a encontrar casos que sucedieron con roblox casos que sucedieron con fortnite con free fire por ejemplo como se aprovechan de los diamantes virtuales entonces esto es un poco para que entren en contexto de que el hecho de que cualquier hijo esté sentado en un sillón jugando a la play no significa que está seguro entonces esto es para tenerlo en cuenta sin demonizar obviamente pero saber que este tipo de situación pueden suceder además muchas de las denuncias que llegaban comenzaban en los juegos y terminaban en los sistemas de mensajerías como whatsapp telegram etc perfecto perfecto Brian excelente si a mi también me abriste un poco porque nada Brian cuando me muestra el video le digo que queremos traer este video que tiene que ser porque yo juego pero algo que hago yo soy re antisocial como algunos ya me conocen seguramente algunos seguramente no nos hayamos cruzado en la eco bueno sudaca si hablé con sudaca en un evento pero en el primer evento que nos cruzamos no hablamos a este nivel yo soy bastante antisocial y juego pero que hago cuando instalo el juego por primera vez le saco todo el audio entonces por ejemplo en el counter no escucho el audio porque me molesta más allá de estos delitos usando estos juegos me molesta las puteadas que se dan entre las personas el bullying que hay entra un brasilero y lo putean por ser brasilero y vos decís pero que tiene que ver y yo en el counter lo estaba usando hasta un momento que jugamos con unos amigos y estaba la novia de un amigo y un un pibe le inferió un insulto porque no te vas a no lo de la cocina sino lo otro el típico insulto y dije no para qué estar escuchando aparte la piba se renojó y tiene toda la razón pero nada a partir de ese momento los que estábamos jugando agarramos y bloqueamos el audio y listo pero no es importante nada que algunos padres prefieren darle la play como vos bien dijiste y pensar que están seguros y a veces no están así es un problema que a veces creo que ahí hay un problema mayor que podemos llegar a decir no vamos a entrar mucho en detalle pero a veces los adultos piensan que la responsabilidad de educar a un menor la pueden derivar en otras cosas como en una playstation y no como los adultos que dicen el colegio tiene que educar no no el colegio no tiene que explicarle ciertas cosas el colegio te está enseñando cosas desde materias y eso pero la educación sale de casa y si vos tenés un pibe y le querés dar una play para que esté seguro no no está seguro así porque tu función también es controlar que el pibe como vos bien decías no esté hablando con alguno que le esté sacando información o que lo esté cambiando a cambio de pavos o lo que sea ¿no? así que nada a mí me pareció re interesante cuando vi el video y me lo planteaste y dije wow está buenísimo acá por el chat nos dice en el caso del juego Dragon SNES bueno Sudaka ni se conecta a internet porque si juega con SNES es antisocial se ve también como yo el LOL cuando entras a la gente a la sala cuando entra la gente a la sala se abre micrófono al instante pero en el juego no bueno el tema es que en esa sala podría ocurrirse otras cosas decirle bueno no sé no conozco el LOL pero capaz que le ofrecen cosas a los chicos le piden cosas a los chicos a cambio de otras cosas ¿no? así que nada ojo también yo tuve que cambiar el nick en el LOL se daban cuenta que era mujer y me insultaban de gratis bueno ¿sabes qué? justamente después de que salió eso no sé quién fue no sé si fue esta piba o no fue alguien que le comenté esta situación que había pasado con esta piba a ver vos te podés calentar podés putear todo pero nada hacia la persona directamente me parece cuando estás jugando como que digamos estás jugando digamos estabas campeando le pegaste un headshot y bueno pero no le vas a insultar a la madre boludo no tiene sentido pero nada en esa situación yo la comenté y me había comentado eh ¿quién fue? ah un amigo ahí está un amigo que usaba nombres de mujeres para que la insulten menos igual porque el flaco este era jugado a competitivo y en el competitivo aparentemente es un mundo bastante machista y para que la insulten menos se cambiaba de nick le ponía un nick de mujer para que no insulten de mujer y acá en este caso M. Valesca nos dice que tiene que hacer a red igual que locura que vos tengas que cambiar un nick para representar otro sexo que capaz no sos y para que no te insulten en un juego donde vos lo que estás tratando de hacer me imagino es divertirte no entrar a insultar gente pero bueno nada ahí concatenás gran parte de lo que venimos hablando de los distintos delitos ya sea del ciberbullying acoso grooming esa era la idea de concatenar todas estas cosas con los distintos temas si si totalmente igual es neutro no me hago pasar por hombre ah bueno listo igual no importa si te hace pasar por hombre o mujer lo que importa es que no tengas ningún problema porque estás jugando o que si detectan que hay un chico que está jugando no quieran abusar de su confianza porque es un chico es ese problema no importa hombre o mujer chico o grande no importa así que bueno ahora la próxima ley es la aburrida que la pasamos a decir la voy a pasar mega rápido simplemente mencionar que la ley 26.388 de delitos informáticos la idea es que lo busquen más que nada con aquellos que le interese saber cuáles son los distintos tipos de delitos que hay en los distintos entornos y cuáles digamos que nos defiende a nivel legal no es la idea entrar en este tema porque si hay que hablar de cada una realmente no terminamos más y también nos desvirtuamos un poco de lo que veníamos hablando de concientización digital entonces es simplemente hacer una mención pero sí me gustaría pasar a la siguiente que son de los consejos para a ver esto estuvo bueno me encantó el hecho de que interactúen porque nos abrió a un montón de preguntas y a su vez nos abrió a la posibilidad de las recomendaciones y los consejos y acá me gustaría entrar no sé si ya está la la is no para para ahí lo que quiero comentar es que esta es la parte legal porque la pusimos porque yo no conocía que estaba tan avanzado y ayer cuando Brian empezamos a armar esta presentación busqué en internet y me pareció bueno que haya una página argentina gobar que tenga esto y cualquier persona que sufra alguna de estas cosas sepa que tiene legalmente una protección y puede denunciarla ¿no? y varios de los temas que comentamos que son pocos de todos están acá adentro ¿no? así que nada era para eso la slide obviamente no vamos a entrar en cada uno de estos porque es muy complejo y aparte se abren bastante también pero bueno nada que sepan que legalmente pueden estar protegidos si tienen alguno de esos casos así que nada ya puse la de consejos te doy la palabra a vos y me meto bueno básicamente dentro de todos estos delitos ¿no? hablamos de el exceso de información bueno no compartir todo realmente tomar conciencia de qué vamos a compartir saber que una vez que lo subimos eso no se va a bajar por lo cual tenemos que saber quién lo puede llegar a mirar o quién puede sacar una captura quién puede utilizar esa información eso por un lado a ver configurar las cuentas privados sí y no hay gente que no lo va a tomar lamentablemente entonces es un simple consejo sí pero por lo menos aprender los riesgos que pueda haber de tener todo público o al menos de todo esto ¿no? de la masividad de información sí lo de la cuenta privada a ver si vos obviamente sos una modelo o no sé o un streamer vas a querer tener tu cuenta pública y no está mal obviamente porque vas a querer tener más alcance pero esa gente suele ser consciente del alcance algunas otras no ha pasado gente famosa que ha publicado alguna foto y ha tenido más de ciberbullying por publicar esa foto por no ser lo suficiente consciente de lo que podía llegar a pasar pero acá la recomendación es que si son personas comunes y corrientes no se quieren hacer famosos pongan su cuenta privada y listo vengan más felices obviamente eso no les da la impunidad de seguir pasando cualquier foto en la red social ¿no? no, seguro bueno, después nada consejos bastante generales de aceptar a quienes conocemos no es necesario o sea si tenés la cuenta privada si tenés la cuenta pública sabés que va a haber mucha gente que no conoces pero si tenés la cuenta privada saber que aceptar a la gente que conocemos por lo general en el entorno y no a todos los desconocidos porque no sabemos realmente quién está del otro lado y la facilidad como vimos de poder crear identidades de poder crear perfiles entonces nada son consejos ante agresiones si sabemos que a nosotros nos puede molestar bueno no hagamos lo mismo a nivel virtual no compartir por ejemplo o reenviar ciertas fotos por ejemplo en este caso con contenido sexual porque estamos causando un daño a la otra persona que por ahí le compartió la foto o no entonces podemos entrar en distintos tipos de situaciones que afecta a las víctimas a nivel general enseñarle a los chicos a pedir ayuda hacerles saber que son la víctima si sufren si sufren algún tipo de delito no son los culpables hablar con ellos que se genere esa confianza de poder interactuar y decir bueno mira me está pasando esto no sé qué hacer pero que hablen porque hay muchas veces que falta esa confianza en la casa entonces está bueno hacerles saber que pueden contar este tipo de situaciones y que no se van a enojar con ellos sino al contrario los van a ayudar y por último y la general ante cualquier ciberdelito ya vimos que hay una base legal se puede denunciar y cada una obviamente tiene una pena distinta y demás que llegado al momento si quieren hablar de todo eso lo podemos hacer en otro en otro streaming pero de paso le dejo el pie a Seva para para seguir ampliando las temáticas y nada después creo que vienen enlaces ahí como para que tengan aparte para ampliar la información si estuvimos poniendo un par de enlaces ahora se los muestra pero son enlaces no hace nada nada está bueno hay que tener cuidado obviamente tomando estos simples consejos creo que se puede hacer bastante y nada tengan cuidado esto es tan simple esto se resume como tengan en cuenta que todo lo que suben a internet no se borra y no saben el alcance que pueden tener y no pueden saber para que la van a usar porque ustedes capaz que quieren usar una imagen para pasársela a un familiar y la ponen en su Instagram y termina siendo una red de pedófilos a eso entonces nada ojo nada y tengan en cuenta que como la tecnología avanzó suficiente y va a seguir avanzando tienen diferentes formas de pasar las cosas entonces si van a pasar algo que capaz no está público no lo pasen por algún lugar público pasenlo por algún lugar privado eso no quiere decir que no se la vayan a robar obviamente pero bueno obviamente mientras más controles tomemos más difícil se va a hacer a ver los links son estos ahí bueno vearse CIR obviamente como ya lo mencionamos nos aportó bastante información Argentina Agobar el tema legal Instituto de Prevención de Grooming Argentina Cibersegura también Paro Digital Reglamento Reglamentación de Ley Micaela Mica Ortega perdón Micaela es otra Disperso Bueno que esta es la página que hablábamos a ver vamos a abrirla esta persona por ejemplo no existe es creada por una inteligencia artificial directamente y ustedes le pueden dar a actualizar y va a aparecer otra que un poco lo que hizo Brian era eso agarró una persona como esta y pasó por FaceTime le cambió el hada o el sexo esa persona tampoco existe y después creo que lo puse porque ayer lo hablamos si este which face is real perdón mi inglés es malísimo pero bueno es lo que tengo este juego está buenísimo y he estado un timpito largo porque te pone dos imágenes una que es real y otra que es mentira entonces te ayuda un poco a detectar donde te pueden estar metiendo el perro entonces vos te dice que tenés que ligar en la persona que es real y esta es re difícil hijo de tu me va a hacer quedar mal pero viste que las demos siempre fallan en vivo voy a seleccionar este porque la piba le veo mal el pelo pero bueno vamos a ver vamos le pegué le pegué pero bueno el juego es este y creo que está bueno que también se lo puedan pasar a personas que para que se concienticen para que entiendan como las ya pueden crear personas me parece que está buenísimo esto mismo se lo he pasado a gente que no entiende de esto y le he secado después acá puse unas noticias voy a poner otras noticias voy a poner las series que estuvimos hablando obviamente así que nada vamos a leer un poco el chat que hubo un par de mensajes me fui a hacer una taza de granola mira se hace light el sudaca que hija de eso madre y me perdí la oportunidad de mencionar un software que se consigue fácilmente para emular una voz en tiempo real de una chica en tiempo real de una chica ojo y si hoy con la velocidad perdón de procesamiento yo mismo a veces salgo en stream se acuerdan con ese programa que me pone otras caras otras cosas bueno eso es en tiempo real está bien tenés que tener una máquina de celo banque pero como es que hablábamos allá el defect el defect casi hoy me imagino que lo podés hacer en tiempo real te pones otra cara de otra persona yo capaz podría estar hablando con la cara de sudaca o de mejía o de rayson no sé de cualquiera nada eso va creo que hoy por hoy como necesitas mucho hardware el vivo está medio complicado pero a futuro va a seguir creciendo esto ojo con eso también es un temita de grooming mejor es que existe esto no es verdad que existe funciona con IA es bastante bastante realista dice dipsom le dice un cucu no sé si será dipsom pero bueno el concepto está bueno buena charla chicos nos dice Razor estaría interesado otro live hablando de las estafas en facebook sobre todo en las alquileres es increíble las redes que están montando de estafas ahí Razor yo te propongo algo después me hablas por la otra línea si te interesa porque no lo investigas y hacemos así como hicimos con Brian te apareces como invitado del stream y lo hacemos ¿te parece? porque tampoco le vamos a pedir a Brian que se investigue todo y lo vamos a tener todo el jueves podemos hacer otros temas mismo pensamos otro tema con Brian de hablar de ciberinteligencia después más adelante le pido 20 segundos que voy a ver algo dale dale vaya vaya para que cambio la cámara así que ya está ya no está desapareciendo así que nada tenemos un par de charlas más pero está buena Razor si querés como te digo me la anoto igual porque yo voy anotando las charlas para ir teniendo un backlog y poder ir avanzando porque a veces lo que pasa es que digo ¿qué charla era la que quería dar? y bueno me olvido no 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 recuerdo el nombre es un logo rojo las voces son modulares mira interesante ah el sound dip que le decían ahí M. Valesca le dice a Reiso también hay una compra de celulares llegué a ver gente que la mandaba a Doleu a pagar Western Union sí sí bueno el tema de Facebook es una red social como cualquier otra y para mí ¿cómo se llama? el marketplace es el peor lugar es peor que el mercado libre muchas cosas robadas muchas cosas robadas si algún día le roban algo y quieren encontrarlo búsquenlo en el marketplace porque es muy posible que aparezca y haciendo un poco dos incapas que pueden hacer una denuncia y encontrar la persona porque he conocido casos que ha funcionado lo de las voces se llama Morph Box Pro úsese con discreción sí como todo como todo el software de de hacking de venta de motos robadas de células truchas hay banda de grupos el tema es dónde denunciar eso sí obviamente ¿se puede denunciar? creo que sí obviamente se puede denunciar pero no sé si podés hacer una denuncia porque pintó y me encontré este grupo que está haciendo esas cosas aparte no sé cuánta gente si quisiera meter en ese baile porque hacer una denuncia no es hago una denuncia y nos vimos en Disney no eso hay que participar estaría buenísimo que haya gente que se meta en eso y evolucionen esas denuncias y se pueda ayudar a la gente pero bueno es un tema vendo iPhone solo es sim se puede llegar a mechar el tema de ciberinteligencia con todo lo que hay de información y cómo se puede generar esas estafas también así que podemos analizar todo podríamos ponerlo ahí en la charla de ciberinteligencia ah pará que me quedó ahí estás de vuelta ese es un clásico de lo que dice Brian sí sí totalmente así que bueno gente una hora de 47 Brian solamente de de charla porque el stream lo empecé hace una hora 59 la mejor música del país y después vinimos nosotros pero bueno nada seguimos siendo 10 personas así que bien no se cayeron tanto yo pues ya pensé que se iban a caer y como nos estamos despidiendo ya deben estar en la cama algunos con el celular y dicen uy que dejen de hablar estos boludos pum nos cortaron ya y se van a dormir pero bueno nada muchísimas gracias a todos Brian obviamente mi gracias ahí por el aguante gracias por compartir tu conocimiento yo creo esto no de nada es importante compartir el conocimiento de forma así lo más multitudinal que podamos para llegar a la gente y que no pasen estos ciber delitos que estuvimos hablando así es así que bueno nada gracias a ustedes también los que estuvieron ahí del otro lado bancándonos y escuchándonos que todavía siguen ahí al pie del cañón esperando a tocar el botón para decir bueno terminen totalmente si si ya terminas ya terminas no se desesperen vas a seguir a Brian en sus redes no sé Brian mencionate alguna que quieres que te diga a la gente yo o cualquiera nada por mí cualquiera a ver si bien utilizo más hoy Linkedin pueden seguirme en Twitter pueden seguirme en Instagram así que nada tranquilos igualmente siempre a disposición algo que yo menciono que siempre estoy a disposición y hoy en día me consulta mucha gente cuando sufren estafas cuando tienen situaciones de grooming lo que sea siempre estoy a disposición a veces por cuestiones laborales y demás estoy ocupado pero bien me desocupo trato de contestar y ayudar así que nada por lo menos tratar de transmitir la experiencia de haber sido efectivo policial antes y poder ayudar en el tema delitos buenísimo nada nuevamente muchas gracias ahí en el chat dice excelente stream chicos Sudaka Polak Nico dice un lujo el invitado Sudaka nos dice nuevamente un lujo excelente charla bueno me gusta que les haya gustado muy buena charla gracias a ambos no Kuku por favor gracias a a ustedes por bancarse hasta estas horas porque quieren 12 y medio nos repasamos pero bueno estuvo bueno creo que va a quedar un video bueno después algún día voy a aprender a editar y hacer videos más cortos quiero hacer resumen de 10 minutos pero no puedo no puedo he entendido que todas estas cosas de video edición y todo es re complejo yo pensé que era un boludito con un mago como viste siempre los que hacen seguridad pensan también son boluditos que cargan cosas no bueno es bastante complejo así que nada algún día lo voy a hacer pero vamos a subir ya están pasando tu linkedin doxeado dicen creo que Brian lo que pone en linkedin es cuidado así que no hay ningún problema M. Valesca ¿eh? si, si aparte ya a esta altura si, ya están todos doxeados no pasa nada M. Valesca nos dice aprendí cosas que no sabía un lujo y me sirve también eso es lo que queremos queremos que se aprendan cosas y obviamente que también ustedes nos enseñen porque obviamente nosotros no somos ningunos genios somos todos gente igual y está está bueno aprender a Miguel que a mí yo aprendí un montón de cosas gracias a ayer sentarme un par de horas con Brian a armar la presentación de Fortnite y de los skins para mí totalmente nueva así que bueno nada los despido a todos muchas gracias a todos y todas los que estuvieron esta noche acá les recuerdo ya que estamos martes y jueves 2230 por este vaticanal no sé si se puede decir no importa nada por Twitch lo pueden ver si me siguen en alguna de las redes obviamente lo estamos publicando y bueno el video va a quedar en internet porque después en YouTube obviamente me pueden buscar como YZPATWE por si se lo quieren pasar a alguien sobre todo a padres que estaría bueno que empezara a concientizar en ese sentido nada Brian que tengan muy buenas noches gracias por todo y nos estamos viendo prontamente con esa charla de ciberseguridad vale listo hasta la próxima entonces muchas gracias a todos un abrazo chau 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 chau